Amigos de Canal 21 de Huancayo, ha terminado el partido entre la San Martín Local y Universitario de Deportes. Visita por la fecha número 3 del torneo de verano. Empate a 1 aquí en el Estadio Nacional. En el primer tiempo, Loba, el africano, abrió para la San Martín. En ese periodo pudo anotar más goles, pero no aprovechó el dominio total que tuvo la San Martín en la primera fracción. En el segundo tiempo de un hermoso tiro libre, Vargas puso el 1 a 1. Hizo dos modificaciones comenzando el segundo tiempo Troglio. Sobre todo el ingreso del mediocampista Cerdán le dio más fútbol al cuadro Crema. En el periodo complementario, peligro en ambas porterías. Y finalmente hubo un penal que no lo supo aprovechar Chávez para la San Martín terminando el marcador 1 a 1. Otro dato, la lesión de Vargas promediando el minuto 33 de la parte complementaria. Veamos el resumen del partido y estaremos retornando con las entrevistas en Camarín de Universitario y la San Martín. ¿Qué sensación es la que estuvo a dos minutos de ganar los tres puntos y ese arremate? ¿Qué interpretación le da? ¿Más que jugó el arquero o a través de que pudo ser mejor motivado? Son situaciones de juego. Evidentemente estábamos 1 a 1, el arquero atajó un gran penal, el jugador lo pateó fuerte, como nos gusta a nosotros. Así que son cosas que pasan. Si no sé, si no era expulsión al portero en el penal. Pero bueno, son interpretaciones. Yo creo que era penal y expulsión. Pero en definitiva, es el resultado que más tocó. Creo que el equipo lo hizo muy bien. Jugó igual a igual como habíamos dicho. Y creo que sigue creciendo el equipo, que es lo más importante. Bueno, es algo que la institución ya decidió con anterioridad. Que este iba a ser el plantel. A lo sumo podrá venir uno o dos jugadores más a sumar. Para que comprensamos que los buenos clubes que va a tener el torneo también lo ocuparíamos. Pero la verdad que estamos muy contentos con el desempeño de los jugadores. Vienen creciendo. Vienen partido tras partido superando dificultades. Hoy creo que podríamos haber ganado también el partido. No se dio, pero creo que es un muy buen punto. Sobre todo por la forma que lo apuntó al juego el equipo. Hay una idea. A eso es lo que me abocaba. ¿Hay una idea? ¿Usted cree poner en la idea? Tratamos. O sea, usted sabe que uno trabaja en la semana queriendo proponer y ver que es la mejor opción para jugar cada partido. Tratamos de buscar un funcionamiento. A veces el rival también cuenta. A veces se puede hacer. Por momentos los partidos tienen diferentes momentos. A veces se complica. Pero el equipo verdaderamente trabaja como nos gusta. Es que necesitamos completar un plantel para hacerlo más importante todavía. O sea, para que ayude al crecimiento de muchos jóvenes que están. ¿Pero me sintió en los minutos finales que el partido se le estaba yendo? Yo creo que no. Creo que no porque en definitiva la jugada más peligrosa después del gol. Yo no recuerdo ninguna jugada que haya sido sobreexigido nuestro portero. Sin embargo, sí creo que la jugada del penal definía el partido. No sé si no ha sido también expulsión. Porque la jugada fue totalmente brusca. No fue casual. O sea, fue una jugada de penal y expulsión. Bueno, ¿usted cree que el primer tiempo fue para ustedes y el segundo para el universitario? ¿O no lo creo así? No lo veo así. Creo que el universitario prevaleció en el partido 20 minutos de los 90. De los 90 minutos habrá sido los primeros 20 minutos del segundo tiempo mejor. Después creo que nosotros fuimos mejor. Profe, San Martín protagonista en estas tres primeras fechas del torneo de verano hasta el final. ¿Se puede ansiar por una definición para el torneo de verano? Tiene muchas expectativas este cuadro de San Martín. Juega muy bien al fútbol. Nuestro torneo es el acumulado. Nosotros lo queremos sumar bien en la acumulada, estar ahí. Estamos en un torneo de verano con equipos muy importantes, con equipos grandes de Lima. Va a ser muy duro, muy difícil. Nosotros estamos sumando para la tabla acumulada y eso va muy partido tras partido. ¿Pero la idea no sería de repente, por qué no, el campeonato de torneo de verano? Todo el mundo quisiera. El tema es que nosotros tenemos que ir enfocándolo poco a poco. Nuestro presupuesto de armados de equipo no se puede comparar con los de equipo grandes. Entonces nosotros vamos mil partido tras partido. Un tiempo para cada uno, ¿tú crees? Sí, creo que en primer tiempo combinamos más que ellos en segundo. En primer punto, ellos después de vuelta, pero unos minutos donde se vinieron encima. Cuando pasamos los minutos creo que empezamos a equiparar el segundo tiempo. Así que en general, yo sí siento que tuvimos más de controlar el partido. ¿Se espera que este represento que está ganando la Ramartín sirva para que a fin de año se pueda obtener cosas importantes? Sí, sí, de hecho. Creo que esa es la idea. Es tratar de ser competitivo contra cualquier equipo. Hasta ahora lo hemos logrado y cuando eres competitivo y puedes manejar el partido, siempre vas a tener opción de ganar. Así que espero que podamos seguir por ese camino y seguir traduciendo el buen juego a resultados. El análisis del partido es un partido de dos tiempos. En el primero no hicimos nada de lo que trabajamos y nos fuimos justamente abajo del marcador. Y fuimos dominados por San Martín. Y en el segundo tiempo hicimos todo lo que habíamos hablado y creo que querésimos algo más. Por lo que hizo San Martín en el primer tiempo me parece que es porque él es parte de lo más justo. Me pone feliz por Juan porque se ha preparado, se le ha aguantado la decisión que hemos tomado y volvió un buen. Y también me pongo feliz por Raúl porque la pasó mal, la pasó mal él y su familia. Y el día del partido con Oriente y que hoy se pueda ir al partido y pasar un fin de semana el pasco en la familia. Lo he emocionado y me pone feliz porque los jugadores y nosotros sabemos que es un año duro para nosotros. Entonces creo que apresuradamente nos han venido en el fondo del mar. Porque han hablado de que ya hay una crisis y nos alocamos. Y esto recién arranca, estamos en la búsqueda de un un sinial. De golpe nadie sirve para nada, el técnico no sabe nada, los jugadores no sirven. Y va a ser duro. Yo me pongo feliz. El empate no, como me hubiera gustado ganar. Pero en un pie se va a ser tiempo lo que yo quería y hemos recuperado un poco de cara al movimiento. No soy problemático. Vienen a estar bien a Campo Mar y les abro las puertas a todos. Y creo que me han atacado de golpe. Soy el peor elector técnico del país, del mundo. No, pero... Pero sé que va a ser duro. Nosotros sabemos que va a ser duro. Y van a hacer estos partidos, nos va a pelear. Capaz que vamos y ganamos el clásico y estamos todos felices. Y después capaz que perdés o te cuesta algún otro equipo. El fútbol va a costar encontrar el ideal, el armado de un equipo que se denombró. Después sí, hay poder de la experiencia, hay jóvenes interesantes. Pero lleva un poco de tiempo. O no, capaz que la ponemos el ideal el domingo que viene. Pero va a llevar un poquito. Pero va a llevar un poquito. El doctor de Vargas, el doctor de Vargas Central, ¿podría volverse habitual? ¿Se podría volver? Habitual. Y a ver, vamos a ver ahora cómo están todos para el partido que viene. Yo a Juan, sinceramente, lo veo muy bien ahí. Más que nada, hasta que ahí se ponga del todo bien. Porque el lado izquierdo, lógicamente, que no es un lugar para ser un desgaste enorme. Hoy todavía para Juan. Lo veo mejor ahí, porque su desgaste es menor, por la técnica que tiene. Y porque quedó demostrado que pueden decir lo que quieran, pero tiene una pelota ahí, la meta adentro. Tiene jerarquía, va, choca. Me parece que ha hecho un buen partido. Así que puede ser una posición que a mí me interesa que esté. Profe, ¿sintió usted en los minutos finales que la U se pudo llevar los tres puntos? Porque lo vimos apretando. Bueno, sí, la U se pudo llevar los tres puntos, pero hubiera sido, en línea general, hubiera sido injusto con lo que hizo San Martín en el primer tiempo. Es decir, creo que también hubiera sido injusto si San Martín gana. Porque hubo un tiempo para cada uno, donde San Martín hizo muy bien las cosas en el primer tiempo y nosotros hicimos muy bien en el segundo. Así que hubiera sido injusto también si hubiéramos ganado, más allá de que tuvimos las pelotas y que hubiera venido bárbaro ganar. Más allá de la justicia, una injusticia, pero tranquilo, estamos acomodándonos. Vuelvo a repetir, los jugadores, los dirigentes, nosotros sabemos que va a ser un año duro y nos va a tocar luchar cada partido de esta manera. Y bueno, trataremos de ir cada día mejorando un poco más. Me parece que hoy se mejoró un poco. Ahora ya tuvo la oportunidad de hablar con Raúl Fernández después de la tapada. Sí, sí, está emocionado en el vestuario y no es para menos. La ha pasado mal, él y su familia. Y bueno, le puede regalar un fin de semana en paz a todos los jugadores. Después, como hemos sido un poquito castigados, yo también le voy a poder dedicar a mi familia dos días listos que esta semanita no he salido mucho porque la habíamos perdido. Entonces no daba para salir. Los jugadores de fútbol, yo he visto jugar mal a Maradona también y errar cinco penales seguidos. El fútbol tiene esto, no todos los fines de semana se puede jugar bien. Barco es un chico de 20 años donde, bueno, ha tenido dos partidos buenos, uno no tanto, pero tampoco es una posición de él, se trata de acomodar. No tengo un reemplazante natural de Corso, así que tiene que estar tranquilo. Le jugó, no le tocó jugarme todo bien, pero va a seguir siendo siempre una variante para nosotros. Primero le quiero entregar un fin de semana a mi mujer y a mis dos chiquititos que vinieron a verme la semana pasada. Y cuando pierdo no salgo, no me da, no estoy feliz. Uno se siente siempre culpable de todo cuando pierdo. Así que igual en Clásico uno piensa siempre, piensa capaz. Es mentira que dicen, vamos a pensar en San Martín y después en Clásico. En Clásico uno lo tiene en mente siempre. Es un partido muy importante para todos, para la gente. Jugamos con el sentimiento de todo un montón de personas que esperan que ganen. Y ojalá que les podamos dar una alegría y vamos a trabajar para eso. Pero bueno, sí, llegamos con miles de inconvenientes, sabiendo que vamos a enfrentar un equipo que se reforzó bien, que tiene muy buenos jugadores, que salió campeón total del año pasado. Así que sabemos que nos vamos con cualquiera. Así que estamos tranquilos, nos vamos a preparar y vamos a tratar de dejar todo para dar una alegría a la gente. Bueno, nosotros hemos probado unas distintas variantes, pero todavía no hemos encontrado el ideal en esa posición. El Quintero, bueno, lo ha hecho, no ha tenido mucho, mucho en el primer tiempo, no lo hemos asistido bien. En el segundo tiempo, con más asistencia, empezó a inquietar, a generar y bueno, va a haber partidos que lo va a hacer muy bien y partidos que lo va a hacer mal. Me paró bastante el joven con lo que estaba pasando. A mí me tocó pasarla alguna vez también. Sufre mucho la familia, sufre mucho. Sí, como profesional, es una revancha que el fútbol le da después. Felicitarlo a él como profesional. ¿Cuál es el alianza? Sí, pero como te digo, es un clásico, no importa mucho cómo venga. Creo que es un clásico, es una motocicleta, no importa mucho cómo venga. Bueno, si hubiera sido el cantador haber empezado el partido como el jugador, ¿qué falta para poder iniciar a su partido, con esa intensidad? No, como dije, le ganamos el primer tiempo, la verdad es culpa totalmente de nosotros. Entramos dormidos, no ganamos las divididas, en eso no puedo pasar las divididas, te dan el control del partido. Y bueno, San Martín no se juega el primer tiempo y no tiene que volver a pasar. Ahora, los clásicos no se juegan, ¿no? Los clásicos se ganan. Sí, como te dije recién, jugar un clásico no necesito una motivación. Creo que es algo que uno siempre quiere jugar y no importa si vienes perdiendo o ganando, creo que puede ser un punto de quiebre. Ahora, en el Monumental, en el Monumental, la UCC sí o sí tiene que ganar, ¿no es cierto? Sí, es correcto. El partido pasado, por ejemplo, después de 16 partidos, me parece, en el Monumental. El partido con Alianzo. Sí, claro, desde el último clásico, que no habíamos jugado mal tampoco ese clásico, pero bueno, ya está, hay que pensar ahora, una hora del fin de semana con la familia, que necesitamos mucho para olvidarnos un poco de esto y bueno, de ahí a ponernos a punto para el clásico. Tremendo bolazo de Vargas. Sí, yo le he dicho que le tiene que esperar al arco, él tiene una calidad tremenda que poco a poco está volviendo y bueno, necesitamos a él para levantar este sistema. Se le puede cuestionar, pero eso es una cinta acta de Vargas. Sí, olvídate, puede subir o bajar de peso, de tanto lo puede con usted, pero la surda no la va a perder nunca. Realmente, trapo hecho, pero regalamos un primer tiempo que realmente le dio a ello el tener la etapa, pero estamos tranquilos, estamos tranquilos, es un clásico y ahí tenemos que hacer un juego. Ese segundo tiempo es lo más parecido a lo que dicen, yo creo. Sí, sí, realmente eso es lo que conmigo el profe día a día, pero bueno, te digo, regalamos un primer tiempo y nada, pues ya queda ya pasar la página y pensar en el precio. Realmente, individualmente tengo cosas importantes que hay que sacarle provecho y bueno, hoy es un gran gol, muy importante y nada, bueno, es un buen gol. Por la selección experimentado, bien, se le está dando la mano. Hay una insatisfacción, permanente quizás, porque desean salir de este hoyo, pero no se puede todavía. Bueno, yo no lo veo como algo negativo, realmente el de, no, a poco, pero creo que lo del clásico va a ser algo tan importante, porque no a este punto vamos a hacer, como en Arenda, y bueno, hoy día, con este gol les he regalado una felicidad a ellos, más que todo a la gente que me quiere y después el resto a este lado Igual eso sacas en el reportorio, ¿no? Sí, sí, bueno, pero fue un bonito gol, lo importante es que queríamos ganar bueno, se paró, pero bueno, a seguir trabajando con mucha tranquilidad lo que se viene, que el domingo tenemos un partido muy importante ¿Eso? ¿Lo ves? ¿Tiene alguna situación que está en el equipo y de la forma que hizo este gol? No, pero yo digo por qué drama, van tres partidos No, por qué drama, pero complicado, estás diciendo Hemos empatado uno, hemos perdido uno y hoy hemos empatado Porque en la U siempre va a ser así, porque un equipo grande siempre va a tratar de Oh, qué pasa, algo, drama, drama, ¿no? Como hemos recién tres partidos, queremos ganar, sí, pero bueno, un poco Ahora sí viene el clásico, vamos a pensar en eso y después hacer las cosas bien Yo creo que muchos dramatizan el tema de la U Con el que sale el equipo grande y no le salen las cosas en las situaciones que estamos Pero estamos jugando con... bueno, algunos dicen que son chicos Pero hoy día en el campo no habría casi ninguna Después entraron Yo creo que es un equipo que va a tratar de hacerlo mejor en la situación que estamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con humildad, vamos a trabajar como venimos haciendo Y después vamos a tratar de dejar todo A veces no se da de ganar, pero... Yo creo que es una dedicatoria especial, ¿no? Como no es por qué buscaste el segundo a Pablo Martín ¿Estás hablando de la conferencia? No, no, con el profe Pablo creo que venimos trabajando muy bien Creo que es una persona, aparte de... fuera de... Eso me está ayudando mucho él Yo creo que en ese aspecto se lo agradezco Pero bueno, es parte de uno mismo Es que es... Yo al final, si yo quiero, voy a tratar de hacer las cosas Y estoy por ese camino, así que... Quiero tratar de... De dar buena sensación yo, a mi edad Así que... Por ese camino estoy tranquilo ¿Qué es lo que te pasó en el... Con el cambio que te saludaste? ¿Te sentiste un poco? No, no... Por precaución salí porque sentí la pierna... La parte de atrás un poco dura Y... Yo ya conozco un poco ese tema de... Si, si... Poder arriesgar un poco más porque después romperle Pero bueno... Ahora... Me salí, espero que no sea más grave Porque ya vamos a verlo y... Que sea una contractura, ¿no? Juan, ¿Qué sucede en el entretiempo? Quienes también en Chile ¿Se van a tratar de manera inteligente ustedes? ¿Entiendes? El caragueo Creo que a veces... Hay que ir un poquito... Metemos del café cargado un poco Para poder reaccionar Creo que a veces esperamos que nos peguen Para poder reaccionar Así que... Eso ya pasó... El partido pasado... En el fundamental... Que nos metieron a la vuelta Ahí reaccionamos Ahora gracias a Dios Hemos reaccionado a tiempo Y se hizo el empate Pero no nos puede pasar eso, ¿no? Como un equipo grande Que somos... Por más que... Que hay chicos, ¿no? Creo que... Un equipo como el que tenemos Podemos pelear arriba ¿Cuándo ganajeo lo metes tú Por ser un entrenador? No, no... Lo metemos todos... Todos tratamos de apoyar Todos tratamos de... Estos son felices... Hacen muchas cosas... Así que... Esa mentalidad la vamos a tener... ¿Cuándo te vas a esperar con Manuel Para volver y... Nuevamente ser titulado? No, no... Yo trabajo con humildad Trabajo con tranquilidad Yo creo que... Eh... En estos momentos a mí... Me da alegría Porque más que todo con mi familia, ¿no? Así que... Yo trato de trabajar De seguir trabajando Y bueno... Y bueno... ¿Cómo? No, no... Yo tranquilo... Trabajo por la U... Trabajo para mí... Y bueno... Después ya las cosas... Ahora verás... Sí, sí... Va a ser un rival muy complicado... Creo que... Vamos a trabajar bien... Y aparte del clásico... Del fútbol peruano... Gracias, muchas gracias... Declaraciones de... Juan Vargas... Hasta aquí amigos... Nuestra presencia... En... Eh... Los pasillos... Del estadio Nacional... Uno a uno... El resultado final... Comenzando la tercera fecha... Del torneo... De... Verano... El día lunes... Va a enfrentarse... En... Arequipa... El... Esporo Huancayo... A... Binacional... Conmigo será... Hasta una nueva... Oportunidad... Buenas noches...